Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos con nosotros a Héctor Castro, escritor, novelista y amante del siglo de oro. Tiene en el siglo de oro el referente para construir sus novelas, sus escenarios y sus personajes. Es ferrolano de nacimiento, pero madrileño de corazón. Enamorado del Madrid castizo, tuvo su despertar literario y vocacional paseando por Madrid. Y ha sido premio de narrativa por la Universidad Complutense en el 2020. Ha escrito ya cinco novelas. La última, Sol de sangre, sobre la famosa pelea o guerra entre los samuráis y los soldados de los tercios, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Bien, vamos a hablar con él no tanto de esa novela, como de todo lo que hay detrás de su manera de construir esas novelas. Que son novelas de aventuras, de personajes valerosos, que se meten en enredos y en tramas, ¿verdad? Pero ojo, esos personajes y esas tramas tienen siempre como trasfondo, me atrevería a decir, no solo la tradición española del siglo de oro, sino casi la antropología española del siglo de oro. Y eso es algo que en realidad en España nunca antes se había hecho. Entonces, vamos con ello. Lo primero. Me estabas comentando al preparar la conversación que una pregunta que a ti te ha inquietado durante mucho tiempo y que en parte respondes con tus novelas es ¿por qué no hemos tenido novelas de aventuras en la gran época de las novelas de aventuras en el siglo XIX, la época de Emilio Salgari, o de Miguel Estrogoff, a Iván Jóe y demás, ¿por qué no hemos tenido novela española de aventuras con personajes y ambientaciones de nuestro imperio? ¿Por qué no se hizo literatura de aventuras ambientada en los personajes y en los escenarios de la España del siglo de oro? Pues así es. Es una pregunta que la he tenido en la cabeza durante años y que me parece sorprendente. Creo que España tiene una deuda pendiente con la literatura de aventuras y además me parece una deuda un poco difícil de entender, teniendo en cuenta que la España de los siglos imperiales, hablamos de esa España de los siglos XVI y XVII, precisamente dio una cantidad de soldados aventureros y una cantidad de gente que vivió a la aventura, a lo que viniere, que fue una cosa completamente excepcional, que no se dio en ningún otro país del mundo. Entonces me parece realmente sorprendente que no se haya utilizado todo ese material que hay para hacer literatura de aventuras, porque realmente el siglo de oro español es una fuente inagotable para hacer novela de aventuras. Y no se ha hecho. Y no se ha hecho, claro. En ese no se ha hecho, tú me comentabas que indagando en por qué, en por qué ha pasado eso, tienes algunas claves que tienen que ver con nuestro siglo XIX, con las élites afrancesadas, con la hegemonía protestante, ilustración francesa y demás sobre la tradición española que ha quedado derrotada, ¿verdad? Eso creo yo, sí. Bueno, yo no tengo la respuesta... Sí, pero es un apunte que tienes. La respuesta total, no tengo la respuesta total, pues porque para darle habría que hacer un estudio sociológico y antropológico de la sociedad española del siglo XIX y XX, algo que yo no estoy... Pero hay una intuición en ti, ¿verdad? Claro, claro, claro. Hay una intuición y bueno, me he propuesto estudiar ese por qué y he encontrado varias cosas que yo creo que se pueden acercar a dar la respuesta. Y es precisamente eso. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII, siglos XVI y XVII, pues España era el faro del mundo, ¿no? El mundo se movía al compás de España. España ponía la moda, ponía el arte de la guerra, el arte de la navegación y el arte de la literatura. En el resto del mundo se copiaba la literatura española del teatro que se hacía en España, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el XIX es todo lo contrario. España ha quedado caduca, digamos. Entonces, en el siglo XIX, que es el gran siglo de la literatura de aventuras, es cuando se crea esa literatura de aventuras que es el modelo que seguimos ahora. Cuando se crea esto, España se ve desde fuera, desde Francia, esa Francia ilustrada post-revolucionaria, y esa Inglaterra del romanticismo, España se ve como caduca, como ejemplo de ese yugo contra el que hay que luchar. De lo que debe ser dejado atrás. El imperio, el catolicismo, ¿no? La religión. Exacto. La fe. Se toma como el mal. El mal contra el que tiene que luchar el individuo romántico, el ideal romántico que viene de fuera. ¿Qué pasa? Que esto se instaura en España. Cuando España se afrancesa, en el siglo XIX, se afrancesan las costumbres, se asume el motín de esquilache, se asume la estética, la lírica, la... Y la leyenda negra tan famosa, de la que tanto hablamos, impregna la literatura y la literatura de aventuras. Porque en España no se hace literatura de aventuras con tradición cervantina. En Cervantes tenemos literatura de aventuras, el Quijote es una novela de aventuras. Bueno, el Quijote hay que hacerle hornacina aparte porque lo es todo, ¿no? Sí, pero... Pero es una novela de aventuras, podríamos decir. Persiles y Segismunda, la novela bizantina de Persiles y Segismunda es una sucesión de aventuras. La novela picaresca es en esencia una novela de aventuras. Exacto. Pero esa tradición cervantina se deja atrás, se rechaza en el siglo XIX. Y se adoptan los modelos franceses e ingleses de novela. En España se leen los Tres Mosqueteros. Se leen las novelas de... De Salgari, de piratas. ¿No? El Corsario Negro, Sandocan. El Corsario Negro, Los Tigres de Monpracén. Se leen esas novelas de adelantos científicos de Julio Berni. La novela de aventuras viene del extranjero. Pero ¿qué pasa? Esa novela de aventuras venía con la mentalidad jacobina y afrancesada de la post-ilustración. Que rechaza España. Los personajes de esas novelas tenían mentalidad jacobina y afrancesada. Pasaban de la religión. La religión era el mal. Si la religión estaba en la novela, estaba representada con el villano de la novela. El cardenal. El fanático. El vizconde. Exacto, sí, sí, sí. Eran el malo de la novela. El personaje romántico francés o inglés o lo que fuera. Es un moderno en el sentido filosófico casi. Era un moderno, rechazaba esos pilares que se veían antiguos, ese mundo antiguo, ¿no? Se rebelaba contra ese mundo que lo veían caduco. Y en España esto se adoptó. Y es lo que pasó. Los tres mosqueteros sustituyeron a los tercios de Flames. Los corsarios de Salgari sustituyeron a nuestros aventureros y corsarios. Totalmente de acuerdo. Los viajeros de Julio Berni sustituyeron a los viajeros españoles. Los piratas de Robert Louis Stevenson es la literatura sobre el pirata. Ya no va a ser el conquistador, el aventurero español. Es el pirata que ataca al galeón español, que es el malo. Es el malo. Se produce un giro ahí por el cual España se convierte en el oprobio. Y en el personaje, casi en el malo burlado. En el malo burlado de la novela de aventuras. En la literatura de aventuras, totalmente. Y tú lo que me vienes a decir es interesante porque conecta con esa idea que ha trabajado muy bien Marcelo Gullo. De que España va a sufrir a partir del siglo XVIII-XIX un proceso de subordinación cultural. Exacto. Entonces España queda subordinada culturalmente a la hegemonía filoprotestante afrancesada, de las élites afrancesadas. Y entonces esa subordinación cultural nos evitaría mirarnos en el espejo del siglo de oro para hacer literatura de aventuras. O para que se hicieran generar literatura de aventuras con ambientación del siglo de oro y de los españoles de la época. Claro, aquí no hubo una generación de folletinistas como hubo en Francia, por ejemplo, que escribieran novelas de aventuras con personajes franceses. Aquí se leían esos autores, pero los autores españoles no hubo una generación que lo tratara con personajes de los tercios, que cogieran a aventureros españoles y los pasaran a la literatura de aventuras. Como has dicho antes, tenemos una deuda con la novela de aventuras en nuestro país. Sí, te voy a poner un ejemplo muy claro. Y esto seguro que cualquiera, mucha gente de los que nos escuchen lo va a ver clarísimamente. Nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos mayores, muchos tenían colecciones de los años 50, los años 60 publicadas en España, de Editorial Aguilar, de Editorial Molino, de estos grandes clásicos de aventuras. Sí, 30 novelas, te las vendían. 40 tomos. Sí, sí, sí. Todos hemos tenido eso en casa. Venían los tres mosqueteros de Dumas, venía el Corsario Negro de Salgari, venía Sandokan de Salgari, venía Julio Verne, venía, bueno, un montón de Stevenson, Dickens, no había autores españoles en esas colecciones. Tenías 30 novelas de aventuras y no había ni una sola. No había ni una sola protagonizada por un español. O sea, ni escrita por españoles, ni ambientada y protagonizada por españoles del siglo de oro. Y los que aparecían eran siempre como los malos de esa historia de aventuras. Los españoles que aparecían eran los malos. Entonces, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores, crecieron leyendo esa literatura de aventuras. Y eso cala en el subconsciente. Haría parte del proceso de subordinación cultural, ¿no?, que ha denunciado Marcelo Gullo. Ahora, tú me has dicho antes, bien, esta es la primera cartografía del problema. Tenemos una deuda con la novela de aventuras y esa deuda tiene un trasfondo, entre otras cosas, de subordinación cultural. Ahora, tú dices, 1995, Pérez Reverte publica El Capitán a la Triste, la primera novela de aventuras en España, ambientada en el siglo de oro y con protagonista un soldado de los tercios, de la infantería española del siglo de oro, tan histórica como legendaria. Bien, ahora, ¿este sería el mérito de Reverte? Es un mérito perentorio, yo creo. Eso no se le puede negar. Es el primer novelista que dice, ojo, aquí hay un escenario de unos personajes para hacer novela de aventuras como no hemos leído en nuestro país nunca. Todos sabemos que Reverte es, ante todo, discípulo de Alejandro Dumas, ¿verdad? Ahora, es muy interesante, tú dices... Ese es el problema también. Exacto, porque tú me has dicho, ojo, el problema de las novelas de aventuras de a la triste es que su protagonista no es español. Es decir, no existían soldados de los tercios, como el Capitán a la triste, me has dicho, el Capitán a la triste es ateo, es descreído, es milista, es cínico, a veces está hasta desesperado. El personaje es imposible para su época. Los españoles del siglo de oro no eran ni milista, ni desesperados, ni cínicos, ni descreídos. No, porque esa mentalidad no existía todavía. No existía, y menos en la España del siglo XVI. No existía todavía, es una mentalidad del siglo XIX. Quiero decir, el personaje, bueno, es que en el siglo, lo que hizo Arturo Pérez Reverte con a la triste, eso no se había hecho en el siglo XX, en España, lo de hacer una novela de aventuras con un protagonista de los tercios. Néstor Luján había hecho alguna aproximación, novela un poco de aventuras más costumbrista, que estaba ambientada en el siglo de oro, pero no era un soldado. El primero que lo hace, de verdad, es Reverte. No era capa y espada, como a la triste. Además, una cosa que te lo comentaba antes, Gonzalo, una cosa que a mí me sorprende muchísimo, es que durante el franquismo no se hiciera novela de los tercios. No se hizo. No, una época que además se ensalzó en las glorias imperiales y tal. Bueno, serían los problemas intelectuales del franquismo, sería otro debate interesante. Sí, pero bueno, a ver, había grandes novelistas, pues Agustín de Foxá o Tomás Borrás. Pero miraban de otra manera y a otra cosa. Pero no hicieron novelas sobre los tercios, lamentablemente. Bueno, pues en el año 95, efectivamente, sale el Capitán a la triste, con sus indudables méritos. Pero yo ahí le veo ese problema. Es una novela de un autor francés. La visión es de un autor francés. No, es verdad. Reverte se confiesa como afrancesado. Entonces él está mirando a través de los ojos del afrancesamiento a esa España. Entonces él hizo a propósito, porque sabía que iba a ser más comercial, sabía que eso es lo que se vendía. ¿Por qué? Porque es la literatura de aventuras que habían leído todas las generaciones anteriores, lo que decíamos antes. Entonces es lo que estaba en el subconsciente común. En el imaginario colectivo. En el imaginario colectivo. Esos personajes afrancesados. Entonces él hizo un personaje así. A propósito. Yo creo que reverte se lo suficientemente. Bueno, independientemente de si lo hizo a propósito, lo que está claro es que su capital a la triste, tú lo que dices es que no existían soldados así. Los soldados del siglo de oro no eran ni ateos, ni descreídos, ni cínicos. Es un personaje que en ocho novelas no va a misa, no reza nunca, y no solo eso, no es que pase de la religión, sino que la ve con perspectiva, con una perspectiva que solo es capaz de darla los siglos, el tiempo. Ve la religión con una perspectiva del siglo XIX, en el siglo XVII. Como los afrancesados del siglo XIX mira a la España el siglo de oro, que es un imposible. Es un imposible, porque es una mentalidad que todavía no existía en el siglo XVII. Y menos en España. Y menos en España. Entonces, es un personaje imposible. Pero es que es un modelo totalmente francés. Tú si lo miras comparándolo con Dumas, por ejemplo, a la triste es Atos. Ínigo es d'Artagnan. El Emilio Bocanegra es el cardenal Richelieu. El malatesta, el sicario, es Roquefort. La niña esta tal es mi lady. Total. Él se basó... Pero es un homenaje también que él hace. Es un homenaje que hace a los tres mosqueteros la novela que marcó su vida. Él se basó en los románticos franceses totalmente. Entonces, hizo un personaje francés. Hizo unos tres mosqueteros en un escenario español y desde el ángulo de la mentalidad francesada de Cimonónica. Claro, por eso su capitán ladriste, podríamos decir, siguiendo tu línea, tu argumento, que entre comillas, sin quitarle ningún mérito literario, sin embargo, sí que es un personaje fallido. Porque no es todavía novela de aventuras española. No lo es todavía. No, 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 no. Es literatura de aventuras extranjera. Francesa. Francesa, como se hacía en el extranjero. Echa por un español a francesado. No está hecha con esa tradición cervantina que podría tener. Y además, es una pena porque él defiende mucho la literatura española en los alatristas. Pero en cambio, el personaje... Bueno, es que sería para hablarlo con él. La especie de relación de amor, odio o la aparente contradicción que tiene él entre su aparente amor y respeto por el siglo de oro y el tono descreído con el que habla de ese siglo de oro y de la tradición española. Que para él parece que estaba llamada algún día de verdad a ser sustituida por Europa. Todos sabemos que PRB te ha dicho en televisión en entrevistas. Nos equivocamos en Trento. Nos equivocamos de Dios. Tenemos que haber sido luteranos. Yo no estoy de acuerdo. Hombre, no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo soy católico completamente. Católico, practicante además. Y no estoy de acuerdo con él. Pero me gustaría mucho poder hablar con él y poder preguntarle algún día. Oye, sinceramente. ¿Por qué no hiciste a la triste católico? Bueno, porque no lo soy. Y soy además afrancesado y estoy en contra de la España tradicional. Pero bueno, tendría que decir él. Pero tú sabías perfectamente que tendría que ser así. Que tendría que ser un tío católico que defendiera la religión. Pero en cambio lo has desfigurado a propósito para vender más libros. Bueno, aparte de si lo hizo para vender más libros o por... No os da igual eso. Donde queremos llegar nosotros es que en la medida en que esa novela no termina de ser una novela de aventuras propiamente española entonces... Ojo, ahí tenemos tus novelas de aventuras que van cinco novelas de aventuras. Todas ambientadas en el siglo de oro, todas protagonizadas por españoles del siglo de oro y todas imbuidas de la mentalidad, la ética, la antropología de la España del siglo de oro. Sobre todo en las últimas. Yo creo que me he distanciado, precisamente ya que hablábamos de Pérez Reverte, creo que me he distanciado de la sombra de los alatristes. Al principio se proyectó sobre ti. Claro, yo creo que yo cuando empecé a escribir, años 2011-2012, era el modelo claro de... De novelas de aventuras, no había otras. De novelas de aventuras en España sobre el siglo de oro. Y en esa época la influencia se ve más clara, sobre todo en mis dos primeras novelas. Y yo creo que después, a medida que fui aprendiendo más sobre el siglo de oro y precisamente fui viendo esto en el alatriste, fui viendo que aquí hay algo que no me cuadra. Este hombre no reza. Esto no lo veo yo histórico. Entonces, a medida que yo iba aprendiendo también, me iba distanciando de eso, y iba viendo por dónde yo quería llevar mis personajes y los temas que yo quería desarrollar en mis novelas, que era precisamente el catolicismo en esos hombres. Y además me parecía fundamental, me parecía totalmente histórico, y me parecía atrevido, porque decía... No se hace. Yo quiero hacer un personaje católico y que el público que lo lea, que no está acostumbrado a ello, se identifique con un personaje católico... Un soldado católico del siglo de oro. Un soldado católico que defienda la religión católica y la fe del siglo de oro. Aquí tú me has dicho que para construir esos personajes tienes unas fuentes evidentes, no tienes que inventarte nada. Entonces tienes el arquetipo y figura del don Juan, del burlador de Sevilla y del tenorio posterior, de Zorrilla. Tienes al Quijote y la obra Cervantina. Tienes a Calderón de la Barca. El honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. Tienes las peripecias, que te las conoces ya o no, de un montón de aventureros, de personajes reales, de biografías reales, de personajes soldados del siglo de oro, que todos al final imbuían su existencia de un alto sentido religioso. Acababan incluso ingresando en órdenes religiosas, como en parte pasa con Lope de Vega, con Calderón o con Cervantes. Los tres llevan al final de su vida, vida religiosa. No, Cervantes no. No, 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 pero él se hace muy religioso al final de su vida. No ingresa. Calderón sí, Lope también. Él no ingresa en ninguna orden religiosa, pero sabéis que aquí en Madrid quedó muy vinculado a la orden de monjes que le habían rescatado de... Es que ahí está lo que vamos a hablar, de la buena muerte. La buena muerte del catolicismo, ¿no? Claro, no. A donde iba es que tú me has dicho, oye, mira, es que Calderón, es que Lope, es que Cervantes, es que una serie de personajes que ahora nombrarás. Dice, todo esto te destila ese catolicismo del siglo de oro en el que está. Ahora, el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. Y la buena muerte. El honor me da la buena muerte, la buena muerte me da la salvación. Y de esto va la vida. Me has llegado a decir que para estos hombres, el argumento de su vida era la buena muerte. Y todo giraba alrededor de la buena muerte. Yo creo que es el fin de la mentalidad católica de los soldados de la época. Yo, después de leer miles y miles y miles de páginas de literatura de la época, crónicas, teatro, de todo, me doy cuenta de que sí. Es que esto, bueno, ya lo trataba Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. La buena muerte es lo que se buscaba. Es el pilar fundamental de esa mentalidad del siglo XVI. Y lo vemos en infinidad de personajes históricos que existieron, que efectivamente llevaron una vida aventurera, una vida muchas veces disoluta. De soldado, de aventurero. De gente que vivía a salto de mata, que vivía, lo que decíamos antes, aventura. Un poco a lo que el filo de las palas... El propio Hernán Cortés, pero de alborado, viven así. Bueno, la cantidad de aventureros y de conquistadores que iban a ganar un imperio en nombre de Dios y del Rey y de la Santísima Trinidad. A unas tierras desconocidas. Y los que fueron a las indias, los que fueron a Asia, los que fueron a, bueno, a infinidad de sitios. Pero te das cuenta de que toda esa gente, al final de su vida, siempre recapitulaban y muchos de ellos ingresaban en la religión. ¿Por qué? Porque les preocupaba ese buen morir. Creo que es una preocupación que se ve generalizada. No es que lo veas en uno, es que lo ves en muchos. El aventurero Tiburcio de Redín, por ejemplo, que dejó su crónica escrita también, se metió a Fraile al final de su vida. Y fue un tipo con una vida... Bueno, yo animo a todos a que la busquen, Tiburcio de Redín. Que hagan una película sobre este señor. Bueno, es que es lo que hablábamos. Es sorprendente que no tenga literatura de aventuras este hombre. Ni cine de aventuras con esos personajes, ¿no? Claro. Bueno, Diego Duque de Estrada, otro que dejó unas memorias que son increíbles. Increíbles porque no te las crees. O sea, es que es imposible. Dices, no es posible vivir así. No es posible que una persona haya vivido todo esto. Porque es lo que hablábamos. Un tipo que vivió aventuras en España, en África, en Italia, en Bohemia, en Hungría. O sea, gente que se recorría el mundo con la espada por delante y a lo que viniere, ¿no? Entonces, volviendo a lo de antes, es increíble que no se haya aprovechado todo este material para hacer literatura de aventuras con estos protagonistas. Porque es que son gente que vivió la aventura. Y veías que este Diego Duque de Estrada al final ingresó a un convento también. Tenemos el mito del Don Juan. El mito del Don Juan, ese burlador, ese hombre que hasta es sacrílego. Hasta es sacrílego, exacto. Es sacrílego. Dentro de su catolicismo, es sacrílego. Es un pecador. Y él sabe que es un pecador nato. ¿Qué pasa? Ese amor de Doña Inés, ese amor un poco sobrenatural, ese amor que no es un amor tan terrenal, sino un amor divino, no es tanto del cuerpo, sino del alma. ¿Qué le hace ver? Lo malo que es. ¿Qué le hace buscar? La buena muerte. Arrepentirse. El arrepentimiento. Ese es el pensamiento católico del siglo XVI. El arrepentimiento, el buen morir, enderezarlo torcido. Calderón lo dice claramente. El honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. El honor del siglo XVI estaba totalmente vinculado a la religión. Tener el honor limpio era tener el alma limpia. Es lo que buscaba esta gente al morir. O sea, vivir con honor. Vivir con honor. Y tener una buena muerte. Vivir con honor era tener el alma limpia. Estaba totalmente ligado a la religión. Por eso tenían esa preocupación en el trance final de su vida. De yo quiero morir con honor, quiero morir con el alma limpia, ganar la salvación. Era como me decías antes, preparando la conversación. La buena muerte es vencer a la muerte. Es presentarte a la muerte en un estado tal donde ya no te puede. Te puede aniquilar. Pero el alma no te la puede tocar. El alma ya es de Dios. Eso es lo que buscaban los españoles de la época. Por lo que yo he podido comprobar. O sea, tú leyendo literatura, biografías, estos aventureros, el teatro, tú dices, la trama de fondo es la buena muerte. Conquistar la muerte. Ellos buscaban conquistar la muerte. ¿Cómo? Sirviendo a la religión. Sirviendo a la cristiandad. Sirviendo a Dios, al fin y al cabo. Servir al rey era una manera de servir a Dios. Porque para ellos el rey era rey por la gracia de Dios. Con lo cual, hacer un servicio al rey era hacer un servicio a Dios. Ellos cuando viajaban, cuando conquistaban, cuando peleaban, cuando iban por el mundo adelante con la espada en una mano, el rosario en la otra. La fe no se apartaba nunca de ellos. La fe es que era lo que los movía. Era lo que los movía. Porque no solo querían conseguir lo que pudieran conseguir en su vida terrenal. La riqueza y la gloria. Si no, esa salvación, hacer ese servicio, la cristiandad que les concediera la salvación. La buena muerte. En Jorge Manrique, volviendo antes a Jorge Manrique en las coplas, tenemos esa visión que después se desarrolló en todo el siglo XVI y XVII en la literatura. Que es que el español vivía preocupado, digamos, por tres vidas. Una era la vida terrenal. Otra era la vida de la honra. O sea, la imagen que él diera a los demás. Y la otra era la vida divina, la del más allá. Digamos que persiguían tener éxito en esas tres facetas. Una, mi vida. Estar contento yo con mi vida. Otra, que la gente... Mi buen nombre. Mi buen nombre. La reputación entre la gente. La honra. La otra, el honor. El alma. O sea, la visión que tiene Dios de mí. Fíjate qué interesante, ¿no? Fíjate, estas tres. La visión que tengo yo de mí mismo. La visión que tienen los demás de mí. Y la visión que tiene Dios de mí. Esa es la principal. Entonces, desde ahí articulan su personalidad. O su manera de confrontar la vida. El honor. Lo que Dios ve en mí. Mi buen nombre. Lo que yo he dado a los demás y entonces hacen... Y lo que puedan decir de mí. Y mi propia vida personal. Lo que yo sé que estoy en mi mundo y en mi circunstancia. Joder, la verdad es que es un nivel bastante más profundo que el que ofrece la modernidad derivada de la Revolución Francesa que tanto gusta Pérez Reverde. ¿Tú piensas los héroes románticos de la literatura? ¿Tú los ves preocupados por esto? No, no. Ni al Capitán Alatriste. ¿Al Capitán Alatriste tú te lo imaginas ingresando en un convento? No, no, no. Ni tampoco preocupado exactamente de su buen nombre. Más allá de que se mantenga el temor y el respeto a su espada. ¿Verdad? Bien, entiendo que... Es lo que decíamos antes. Yo veo que con sus indudables... No, no, no. No estamos criticando las novelas que son maravillosas como Literatura de Aventuras. Lo mejor que se ha hecho. Como son los Tres Mosquiteros también. Es lo mejor que se ha hecho en España novel de Literatura de Aventuras ha sido Alatriste en toda la saga completa. Yo las he leído casi todas. Lo reconozco. A mí me encantó. El Sol de Breda me encantó. Yo leí la saga. He sido muy lector de Alatriste. Es un autor que después me dejó de interesar por lo que sea. Pero que bueno, lo considero Alatriste en unas muy buenas novelas. Y que además me influyeron a mí mucho para yo empezar a escribir. Ojo, eso se lo tengo que reconocer. Pero me parece que falla en eso. En su personaje no se ve esta preocupación. Estas Tres Vidas. No están las Tres Vidas. El Honor. El Buen Nombre. Y tu propia vida material. Tu propia vida personal. Y me gusta porque entonces el Quijote, el Don Juan, el Honor es Patrimonio y el Alma. Y el Alma es solo de Dios. Y la Buena Muerte como el fin último que subyace a todo lo que ellos persiguen. Tener una buena muerte en la que su vida personal, su honra y su honor estén limpios. O sea, sean dignos de la muerte. O sea, la muerte encuentre una vida digna. Conquistar la muerte. Que cuando la muerte se les presente, pues diga, pues yo te he vencido. Te he vencido y he conseguido salvarme. Lo que yo me vaya a encontrar a partir de ahora va a ser mejor que lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque me lo he ganado. He conquistado la muerte. Y esto tú lo has... Este, bueno, marco conceptual que acabamos de trazar sobre la antropología y la ética del siglo de oro español. Es con el que tú construyes tus novelas. Tus personajes. Esos aventureros. El sol de sangre, ¿verdad? Es que yo creo que el sol de sangre, precisamente, sobre todo... Bueno, ya en la trilogía del siglo de acero, que el siglo de acero es mi primera obra, la trilogía. Por ejemplo, el protagonista, Martín de la Vega, está construido muy con el modelo del Don Juan, por ejemplo. Ese soldado español, digamos, valiente, arrogante, pecador también, ¿no? Que ya, según avanza su vida, va viendo que no va por el buen camino. Hay algo que lo ve el amor, en la última novela, el amor lo hace ver que no... Es interesante porque yo sí que creo que en El burlador de Sevilla, y luego posteriormente, claro, está en El tenor y propiamente dicho de Zorrilla, se da esa idea de que el Don Juan es el gran guerrero, es el satrilla, por excelencia, pero que ha olvidado cómo debe ser el satrilla. Y es a través de ese amor casi celestial, divino, que tiene Doña Inés, que recuerda cuál debía haber sido su camino, y prefiere la buena muerte a seguir en la decadencia. Yo esto, una vez lo hablé con, fíjate, con Alexander Dugin, el famoso filósofo ruso, hizo una visita guiada conmigo en Toledo, y hablando de la tradición española, él decía, no, no, yo el Don Juan le he estudiado mucho, me dijo. Y me dijo, es un satrilla desordenado. Es el gran guerrero que olvida exactamente cuáles deben ser los principios que le deben orientar. Y entonces se deja llevar por todo lo que es la voluntad de poder del guerrero, sin tener el norte que le tendría que dar la religión. Por eso es tan interesante que en la vida real, los aventureros españoles, los caballeros que has mencionado, y antes me has comentado un montón, casi todos al final daban ese paso religioso o integraban su vida en lo religioso. Es que ahí tenemos en el Don Juan, por ejemplo, ¿Don Juan por qué se arrepiente? ¿Por qué ve que está equivocado? Porque hasta ese momento Don Juan solo destruía, no construía nada. Era una persona que no construía nada. Es verdad, sí. Era solo destructor. Solo destructor. Entonces ve que necesita ser algo creador, necesita hacer algo que tenga ese eco en la eternidad para ganar su salvación. Esto se ve en los conquistadores, en los aventureros, en los viajeros españoles. Claro que destruían. Claro que eran hombres implacables, duros, porque tenían que serlo. Vivían con la violencia porque era el único modo de sobrevivir. Hernán Cortés, sus hombres, Pedro de Alvarado, los he mencionado antes. Pero a la vez eran hombres constructores. Buscaban construir algo. Construir algo que dejara un eco en la eternidad. Y que fuera resonancia precisamente de su fe y de ese honor el que Dios nos mira, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eso era moneda de pago para la muerte. Para que cuando la muerte los encontraran, decir, eh, pero yo he hecho esto. No puedes aniquilarme. Yo he hecho esto. Estoy salvo. Claro, he hecho esto y me he salvado. Pues un poco en sol de sangre yo quise tratar este tema. Además, me daba la oportunidad el hecho de que el protagonista, Juan Pablo de Carrión, es un hombre de 70 años. Un capitán que está retirado de la armada que siempre había buscado la gloria, siempre había buscado el éxito. Nunca lo había conseguido. Siempre la gloria le había sido esquiva. Y él ve esta oportunidad para hacer un último acto que deje ese eco de eternidad. Entonces, él se embarca en esa aventura en pos de los piratas japoneses. Y digamos que durante toda la aventura él está buscando una señal divina. Una señal divina que le diga, te vas a salvar. Porque él tiene ese miedo. Sabe que va a comparecer ante el tribunal de Dios dentro de poco. Y necesita esa señal que diga, yo he hecho algo en esta vida. He hecho algo que me haga ver que me he salvado. Entonces, él busca vencer a esos piratas. Busca hacer un último servicio a Dios, al rey, para conseguirlo. Y finalmente, cuando él consigue vencer, él se lo toma como la señal divina que había estado esperando. Y se puede morir tranquilo. Puede tener la buena muerte. Se puede morir tranquilo. Pero ha ganado la buena muerte. Ha conquistado la muerte. Esto me lleva ya, si quieres, para cerrar la conversación, a que me comentabas que, claro, yo te decía, oye, y toda esta idea, bueno, ahí se queda. Y toda esta idea de la buena muerte y del siglo de oro, ¿qué nos puede dar a los hombres y mujeres postmodernos de nuestra época? O sea, estamos en el mundo antitético al del siglo de oro. Estamos en las antípodas de la antropología y de la ética de Calderón de la Barca, Cervantes o López de Vega. Estamos en lo contrario. Claro, ¿qué nos aporta entonces acercarnos a unas novelas como las tuyas, que a su vez nos están resonando con cuál fue la España de la tradición frente a la España de la modernidad? Entonces, ¿qué nos aportan en este tiempo de decadencia? Bueno, pues yo creo que, bueno, ya no solo darnos cuenta de la historia tremenda, ingente, valiosísima, que tenemos en España. Y ya no solo buscar las glorias pretéritas que podamos tener y decir, ah, pues estos hombres que vencían a todo el enemigo que se pusiera delante, que era verdad. O sea, ya no solo eso, sino ver realmente todos esos ideales que los movían y que desgraciadamente en el mundo moderno se han destruido. Se han negado, se han negado. Pero desde el siglo XIX, es lo que decimos. Sí, sí, sí. Eso viene de ahí. Eso viene de ahí. Y a mí estudiar estos españoles, su comportamiento, su mentalidad, su pensamiento, su ideal, pues me ha ayudado mucho a la hora de no dejarme llevar por las vanidades del mundo, ¿no? Digamos que... Y además estamos en un mundo en el que lo que importa es lo de ahora, lo material, el ahora mismo. Y una de las cosas que yo creo que ha hecho la sociedad fatal es que ha negado la muerte. Ahora parece que la muerte... no se puede hablar. El olvido de la muerte, la negación de la muerte. La muerte no existe, ¿no? La muerte es como un tema tabú que... El barroco español es la muerte. Señalar la muerte, subrayar la muerte, recordar la muerte. Y el catolicismo y todo gira en torno al... El triunfo sobre la muerte. Pero es que la imagen de Jesús en la cruz representa eso. El triunfo sobre la muerte. Es la muerte triunfal de Jesús. Hemos negado eso y yo creo que es un error total. Es un error total sobre todo porque es que todos nos vamos a morir. Sí, y que te impide dar propósito y dirección y contenido a una existencia que queda abocada al nihilismo absurdo de nuestra época. ¿Es así? Sí, y a un materialismo total y a una negación de un más allá, de un ideal plus ultra que esté por encima del inmediatismo que esté ocurriendo ahora. Yo creo que entonces lo que es que el reencontrarte con la tradición española, el siglo de oro, te hace antimoderno. Es que lo tiene que ser. Te hace antimoderno. O sea, te hace tomarte a sorna de verdad la modernidad. Porque yo tengo la impresión... Lo tiene que ser. De que el hombre moderno es incapaz de hacerse cargo de la realidad, de la tragedia y de la profundidad del drama de lo humano. Es incapaz, o sea, vive fuera de la realidad. Oye, estar en la realidad es estar en contemplación de la muerte y del honor, el buen nombre y la vida puesta en valor. Es decir, la vida aprovechada, la vida como empresa, como aventura. Pero mira, volvemos a cerrar el círculo, volvemos a cerrar el círculo, como esa pulsera que tienes de las serpientes que se comen. Son dos lobos, ¿eh? Ah, son dos lobos. Son dos serpientes. Volvemos a cerrar el círculo porque precisamente por eso los hombres de los tercios no son comerciales a día de hoy. Y por eso se niega esa mentalidad. Porque está completamente en contra del hombre moderno. El hombre moderno no lo entiende. No entiende a esos hombres, no entiende su concepto, no entiende lo que los movía. Tú hablas ahora, por ejemplo, cuando Cervantes participó en Lepanto. Eso de que estaba con fiebre, pero prefería subir a la cubierta para morir con honor por Dios y por su rey. Eso lo dices en la calle y la mayoría de la gente te dice, bah, qué tontería, qué anacronismo, qué cosa más... Qué oropel de comedia, qué vacuo, ¿no? Ah, pues es al revés. Es al revés. Es decir, oye, bueno, es que la buena muerte... Y la gente, en cambio, hoy se muere y sacrifica su vida por tener un coche mejor, una televisión mejor... Bueno, a veces es un tema casi recurrente en los tiempos que corren. Yo siempre digo que la España del siglo de oro tenía al héroe y al santo como arquetipos ejemplarizantes. Y el mundo moderno niega al héroe y al santo, porque niega la trascendencia y niega al mismo tiempo la idea de la muerte triunfal. No existe la muerte triunfal. Es que hoy en día el héroe es individualista. Sí, tiene el punto romántico, que es ese héroe individualista que tiene... Ese héroe romántico que mira por sí y por su... Y por su pasión, y por su pasión o su... Bueno, pues yo creo que son bastantes las ideas entonces que en tus novelas estás poniendo sobre la mesa. No solo es una novela de aventuras, sino que a lo mejor el que la lee dice, vaya, no solo es una novela de aventuras. Es que yo a partir de ahora, lo siento, soy español, no voy a ser moderno nunca más. Bueno, ojalá, ojalá alguna novela mía cale tan hondo, ¿no? Pero, bueno, son temas que me interesaba mucho desarrollar y que espero seguir desarrollando y seguir desarrollándolos mejor. Porque, claro, el problema que tiene también la novela histórica es que cada vez vas aprendiendo más y cada vez vas viendo que te has dejado más cosas en el tintero, ¿no? Bueno, pero ese es el oficio de novelista. Y dices... Dije mucho, pero no todo, ¿no? Tengo que seguir, tengo que seguir. Cada cual desde su trinchera o en el teatro del mundo que diría Calderón, cada uno que cumpla su papel. Y si teníamos una deuda pendiente con la novela de aventuras en España y el capitán a la triste no acertó del todo, pues su protagonista era imposible para la España si lo dejo. Saldó mucho, pero no todo. Creo que queda mucho por decir. Y bueno, yo he intentado decir lo mío. Bueno, pues Héctor Castro está cumpliendo con lo que faltaba. Fuerza y honor, tío. Muchas gracias por venir. Fuerza y honor.